¿Y cómo recibe la noticia? Yo ya estas cosas las recibo normalmente, yo estoy... yo soy muy comercial. Pero uno no recibe todos los días... No recibe todos los días, claro, pero... Pero que digo yo que no... Pero una que hay importante, pues... Y a mí ya no me da ni frío ni calo estas cosas. ¿No le emociona a don Miguel? Sí, bastante, muy bien. Sí me han emocionado y me han enfermado de tantos llamados. Sí, porque le molestan mucho, ¿no? Oye, ¿y por qué tiene resonancia? ¿Por qué tiene resonancia? Este teléfono, ¿por qué tiene resonancia? Pues imagínese, usted está en Buenos Aires y yo estoy en Sevilla. Claro. Vamos, que estamos muchos kilómetros de distancia, ¿eh, don Miguel? Pero ahora todo está cerca, con las líneas y con... Con distancias pequeñas todas. Bueno, usted está en Buenos Aires, don Miguel, pero yo le aseguro una cosa, ¿eh? Aquí en España no se le olvida absolutamente nada, ¿eh? Ay, qué suerte, mi alma. Oye, y... Y todo esto... Yo siempre, yo ya como soy viejo, ya estoy relacionado... Todo lo relaciono con el negocio. Porque por la popularidad que tengo tenderme de estar... Las arcas de los derechos doctores de esta locura llena de dinero. Pues no me extraña. Yo no veo un tentado. Pues, don Miguel... Yo no veo un tentaño, es claro. Que no me extraña, don Miguel. ¿Qué? Que no me extraña que tenga los derechos de autor, porque su bien pagada y... Y muchos temas... No lo veo, hija. Y ojos verdes se sigue escuchando y cantando. Aquí llega mucha noticia, pero dinero no llega nunca. No llega dinero, don Miguel. No, hija, no. Pero, ¿llega el cariño de la gente, don Miguel? ¿Cómo? Que si llega el cariño de la gente, de los españoles. ¿Qué hago yo con el cariño, mi corazón? ¿Qué hago yo con el cariño? Siempre con el cariño. Me agobian con el cariño. Es como esas mujeres que crían a los niños... Y lo afritan tanto en la cama hasta que lo africian. Me da la impresión, don Miguel, que no... Que... Pues no echa usted de menos mucho España, ¿no? No, no, no. O sea, aquí se vive ya, como... Nada, nada, nada. No hay estas añoranzas porque está todo muy cerca. Ustedes son los que estáis en la gloria, que no tienen más que llamar a un teléfono y joden a medio mundo. Y aguantarse todo y se acabó. Don Miguel, ¿cuánto tiempo lleva viviendo usted en Buenos Aires? 50 años. 50 años. Más de los que vivió... Una vida entera. Claro, más de los que... He vivido aquí, he vivido aquí más que en España. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Eso qué supone? ¿Qué le supone? ¿Qué, qué? No sé, ¿quiere más a Argentina, quizás? ¿Cómo, cómo, cómo? Que si usted tiene más... No, no, no. Aquí no se trata de querer más, es el tiempo el que manda. El tiempo, ¿no? Ah, el tiempo el que manda. ¿Se acuerda usted de Sevilla, no? Y de Andalucía, ¿no? Sí, mi vida, sí que no acuerdo. Sí, aquí lo que lo... Le cantamos sus canciones todos los días, pero no se cree usted que es gente mayor. Yo he visto gente de 15 años y de 14 años cantando Ojo Verde, claro, a su manera. Es que se han dado cuenta de que las canciones que yo canto son muy bonitas. ¿Qué salen de acuerdo? Yo no he visto que ahora. Ahora las canciones no tienen... No tienen injundia ninguna. ¿Usted cree, no? La canción es mía, cada canción es un poema. No creo que todo es bien pagado, yo tengo un repertorio precioso. Hombre... Y la gente moderna, los jóvenes, saben lo que quieren, saben lo que quieren. Y cuando escuchan seguido una canción mía varias veces, pues ya se prenden, porque las otras son vacías. Pero es curioso, don Miguel, cómo hasta el muchacho más moderno que usted pueda ver con una litrona de cerveza es capaz de cantarle Ojos Verdes enteros, ¿eh? No me digas, con tu competencia, ¿eh? Hombre, no, no, no. No, no, que se la sabe. Que se la sabe, vamos. Pero es una alegría que conozca las canciones bonitas. Ahora la competencia... Que no conozcan tanto ye, 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 y tantas cosas de esas. Ahora, don Miguel, competencia la suya con doña Concha Piqué, ¿eh? No, 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 no. No hablemos de eso ya, porque allí erra la cosa. Pues ahí... Yo respeto mucho a Concha y ya está muerta y hay que dejarla tranquila. Pues todos los libros que yo he leído de usted dicen lo mismo. Están equivocados los que han escrito sobre usted, ¿no? Los biógrafos. Sí, los biógrafos. Cada biógrafo ha escrito lo que le da la gana. La gente escribe ahora muy fácil lo que le da la gana. ¿Pero por qué decían esas cosas, don Miguel? Porque le da la gana. Por lo mismo que tú me estás preguntando y me estás alargando la nota. Hombre, yo... Es que he leído los libros que he leído que hablan sobre usted. Mi vida, pero los libros que hablan de mí no dicen la verdad ninguno. No, no. No, mi alma, no. Y la verdad... Concha y yo fuimos... Sí. Concha y yo fuimos muy buenos amigos. No, sí, sí. No así, no todos los días, pero éramos amigos. En nuestros comienzos. Y la gente se empeñó en enfrentarnos porque les gustaba más enfrentarnos y les divertía más. Claro. A Concha yo la respeté siempre porque era una gran artista. El morbo de la gente. Al irse Concha, ha perdido España a uno de sus mejores. De sus mejores cancionistas. Don Miguel, y una curiosidad que yo tengo. ¿Quién fue la primera que cantó, o el primer cantante que cantó Ojos Verdes? Eso nos tiene que consultar con quien escribe la historia. Es que hay testimonios que dicen... Es que escribe la historia. Que dicen que... ¿Quién le acabó a Ojos Verdes? Cuando se estrenó a Ojos Verdes con Concha estaba en Sevilla, hija. Y por eso ella lo cantó a la guitarra. Ya sabes muchas cosas, ¿eh? Te deseo toda la suerte del mundo. Muchas gracias por vuestro llamado. Gracias. 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 Gracias.